Los rumanos odian a los humanos, odian a Dios, odian al niño Jesús y en cuanto tienen un bebé lo exhiben que parece los que alquilaban los rumanos en la peor época de su existencia bueno, que fueron perseguidos imagino que a lo mejor el niño iba dopado porque desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde el niño aguantando flasazos sin ponerse a llorar, a hacer pipí y popó a lo mejor es que hacía pues lo de antaño o el chupete con anís o el valium y el niño a dormir, vamos, el niño grogui y es como pedían limosna la primera campaña contra los ilegales gitanos rumanos hay rumanos decentes y muy respetables pero contra los que pedían limosna con niños en el suelo es porque además los niños estaban drogados si hubiera un servicio social le retirarían la custodia a esa señora a la descansa por mala madre, por maltrato infantil por exhibir al niño para pedir el voto que es bastante más sórdido que pedir limosna que a veces la limosna es necesaria al voto ya no le hace falta, ya estaba allí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.